Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el que vamos a ver a continuación las primeras fotografías oficiales del nuevo Haas VF22 que es el primer coche de Formula 1 de esta nueva generación de monoplazas y bueno como sabemos para este equipo van a volver a contar con el ruso Nikita Mazepin y con el alemán Mick Schumacher y bueno y además la presentación fue hoy día de este equipo estadounidense de este equipo estadounidense y además quiero decirles que van a seguir teniendo los mismos colores del año pasado o sea los colores de la bandera rusa y bueno porque como todos sabemos Haas está auspiciada por Uralkali que es una empresa química rusa en el cual el miembro de esa empresa es Dimitri Mazepin quien es el hijo del piloto ruso y bueno sin más que decir vamos a ver las cuatro imágenes que tiene esta galería bueno acá podemos ver de frente como es el coche del nuevo coche del equipo Haas VF1 Team acá podemos verlo desde la parte superior desde la parte arriba bueno acá podemos verlo desde la vista posterior y acá podemos verlo desde el costado derecho y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós como y fuera chau